Hola a todos aquí Galanmon X trayéndoles un nuevo vídeo sobre mi serie de curiosidades de Digimon y esta vez hablaré sobre las curiosidades de la quinta entrega de la serie de Digimon que como sabrán es sobre Digimon Data Squad, sin esperar más comencemos Número 1, en el episodio 8, cuando Yoshino entra en el departamento del cantante Neon en el momento de la operación para capturar a Grisalimon, la puerta que Yoshino abrió se cierra sola Número 2, en el episodio 28, Yatagaramon es atacado por Gizumon pero en vez de ser eliminado completamente como los demás Digimons vuelve a ser Falcomon Número 3, en el episodio 35, se narra la historia de 7 Digimons muy poderosos que casi destruían el Digimundo estos Digimons eran los Demon Slores Número 4, en el capítulo 5, mientras Marcus y Agumon buscaban a Drimogemon se paran en una planta enroscada que se parece a la del extraño mundo de Jack Número 5, esta es la temporada con menos capítulos de todas con tan solo 48 capítulos Número 6, Marcus es el único líder que no usa los característicos Goggles en el anime Número 7, es la primera temporada en la cual los protagonistas no son elegidos por alguien en el Digimundo Número 8, es la única temporada en que los Digibais no son hechos en el Digimundo sino en la Tierra Número 9, esta fue la última temporada hasta el momento en que se use el término Digibais ya que en Digimones Roswar se usa el término, es Rosloader Número 10, por primera vez en una temporada del anime se supera el nivel Mega Número 11, Yoshino es la única adulta que forma parte del grupo principal en todas las temporadas con 18 años de edad Número 12, es la segunda temporada en que aparecen los Royal Knives Número 13, Omega Mon aparece por primera vez en las series del anime como un personaje de la temporada No se toma en cuenta su aparición en Digimon Adventure 02, ya que fue un flashback de Easy Número 14, los personajes de esta temporada no son niños a excepción de Kinan que es el único niño en formar parte de esta organización Número 15, curiosamente solo en las temporadas impares como esta aparecen digievoluciones erróneas y cada vez más fuertes como en Digimon 01, el Greymon de talla evoluciona a Skull Greymon de campeón a ultra, en Tamers Metal Groupmon evoluciona a Megidramon de ultra a mega, y en That's Shion Greymon a Shion Greymon modo ruina de mega a modo explosivo Número 16, es la primera vez que se ve al dios del Digimundo, Yggdrasil Número 17, con 00, 59 segundos, esta temporada tiene los openings más cortos Número 18, además de esto es la primera temporada en tener dos openings Número 19, es la primera temporada en España que utiliza los nombres de las versiones japonesas en lugar de los de la versión americana a excepción de Bancho Leomon el cual es llamado Tío Duro Leomon Número 20, es la primera vez que en Latinoamérica no usa la música original para el capítulo final ya que Going My Soul fue cantado en español Número 21, Yggdrasil es el único Digimon en no terminar en Mon como todos los otros Digimons Número 22, es la única temporada en la que el protagonista se queda en el Digimundo para vivir para siempre Número 23, es la única temporada en la que los Digimons que vuelven a ser Digiuevos no nacen como bebés sino que nacen directamente en la etapa de entrenamiento aún más, cuando Billumon renace se convierte directamente en un Billumon Número 24, en esta temporada la mayoría de los Digimon son más grandes o pequeños de lo normal Estas son todas las curiosidades que logré encontrar de esta magnífica serie espero les haya gustado mi vídeo y si les gustó denle manita arriba y suscríbanse les recuerdo que subiré vídeos cada 15 días y este es el último de mi serie de vídeos sobre curiosidades de Digimon y si se preguntan por qué no haré de Srosuars y Hunters es porque aún no he visto esas temporadas cuando las mire subiré esos vídeos sin nada más que decir me despido soy Galán Monikis y hasta la próxima